¡Feliz Viernes 3 de Marzo! ¡Feliz Viernes 3 de Marzo 2017! Bueno, Venus Retrógrado, aquí estoy yo, acomodado en el sillón, porque Venus Retrógrado, que estamos acostumbrados a ciertas comodidades, también hace que ciertas incomodidades, o lo que tenías planeado, se pueda hacer un cambio también. Así que bueno, hasta el 15 de abril va a estar Venus Retrógrado en el signo entre Aries y Pisces, después del 15 de abril, a final de abril, empezará de Pisces a Aries a enderezarse, pero en abril comienza Mercurio Retrógrado hasta el 5 de mayo. Así que tenemos, como diríamos, un poquito de paciencia china, los signos en general, los 12 signos del Zodíaco, y recuerden que hace una semana, dos semanas decía, que esta semana para los impacientes, que no iban para el baile y que tomaban las cosas con mucha calma, por cierto. También importante que este domingo tenemos la fase de luna creciente, pero no hemos llegado al cuarto creciente, el domingo, y qué casualidad que hoy está la luna en perigeo, en su mayor acercamiento a la Tierra, así que ya saben que no es solo luna llena o luna nueva, cuando es acercamiento o alejamiento, perigeo o apogeo, así que eso también genera posibles conflictos, ansiedad, y como está en el signo de Tauro, está en un punto de mucha testarudete e inflexibilidad, así que bueno, y que tiene que ver mucho también con el dinero, pero como está en la cosa, ni hablar de eso, pues porque está, diríamos, más de lo mismo de lo que vivimos cotidianamente con el tema de la inflación. De todas maneras, el lunes 20 de marzo, que mucha gente me pregunta en la calle cuando es el solsticio, el equinoccio de primavera, va a ser el 20 de marzo, a las seis y media de la mañana, tenemos el sol en Aries, que es nuestro año astrológico, así como el año astrológico chino, el año chino comienza en la luna nueva de Acuario, para nosotros en la astrología tropical occidental, comienza el 20 de marzo con el ingreso del sol en Aries, que sería el 20 de marzo, a las seis y media de la mañana, y tendríamos la primavera del 20, 21 de marzo, que sería el equinoccio de primavera, el día y la noche se equilibran, entonces a partir del 20 de marzo, tendremos los días más largos, que estará amaneciendo más temprano, hasta el 20, 21 de junio, cuando es el solsticio de verano, que empiezan los festivajes de San Juan, en las costas barloventeñas, o en las costas caribeñas, y después en septiembre del 21, que es el próximo equinoccio de otoño, cuando el día y la noche se equilibran, y a partir de septiembre hasta diciembre, entonces los días se irán acortando, y las noches se irán alargando, hasta el solsticio de invierno, el 20, 21 de diciembre, que es cuando tenemos los rituales y el espíritu de la Navidad. Bueno, da esta explicación, y con Venus Retrógrado, hoy, después del mediodía, la luna estará fuera de curso, hasta mañana a las 6 de la mañana, cuando entre el signo de Géminis, así que sábado, domingo, hasta las 8 y media de la mañana del lunes, la luna está en Géminis, una luna muy controversial, de muy dimes y diretes, de mucha curiosidad, de mucho, diríamos hasta de chismes pues, pero como eso es mala energía, que no nos ayuda, a nuestro crecimiento personal, nuestra recomendación es que, vamos a tratar de hoy, con la luna en Tauro, durante todo el día, tomar una actitud muy tranquila, y sin tanto, digamos, espaviento, sin tanto alboroto, y además que bueno, como iríamos saliendo de un medio puente por el carnaval, quizás en temas un poco controlados, así que tratar de poner los pies sobre la tierra, y ya el fin de semana, con esa luna en Géminis, por si acaso estamos en época de lluvia, saquen su paraguas, para que por si a las moscas nos agarren la calle, con esas algunas gotas, en la ciudad de Caracas, también este rico pacheco, que todavía tenemos sobre la ciudad, producto de los vientos alicios, que entran por el mar Caribe, según los especialistas, en la materia de meteorológica, y del clima, vamos con los signos, Pisces, Cáncer, Escorpio, y ese Venus retrogrado, así que bueno, Mercurio está en Pisces, muy solidario, un Mercurio en Pisces, gana a veces la parte emocional, está por encima de lo emocional, a la razón, entonces, es como decir, aprender a callar a veces, y aprender a oír, y a veces aceptar, con ciertas complicaciones, pero sin resignación, porque resignarse, es como que dejar todo así, y nos enfermamos, lo más importante para Pisces, es que Venus retrogrado, va a estar entre lo que diríamos, el gusto, recuerden que también, para todos, en la actitud de Venus, que representa el dinero, la relación, el amor, la simpatía, yo estoy en un sofá, mucho más cómodo, aunque la silla me encanta más, porque estoy más cuidado, entonces, son esos cambios, que a veces nos quitan ciertas cosas, que no, que tenemos que tratar, de organizar nuevamente, entonces, de repente, a cualquier signo, a cualquier persona, ese Venus, que son bastantes las preguntas, pues las redes sociales, que ya por lo menos, esa semana, después de carnaval, como que las relaciones, empezaron a distorsionarse, de trabajo, de pareja, de los niñitos, que si el niñito, está rebelde, que si el niñito, regresó al carnaval, y no quiere estudiar, bueno, todo un descontrol, en las relaciones, entonces, de repente, usted se le da un golpe de luna, y tiene la hormona, un poco elevada, y su marido, anda un poco estresado, entonces, hay que trabajar mucho, el equilibrio emocional, en las relaciones, lo que llaman, la inteligencia emocional, y el coach emocional, coaching emocional, que por cierto, siempre tenemos invitados, muy interesantes, Pisces, gustos, gastos, y caprichos emocionales, puede estar, hasta el 5 de mayo, que si para adelante, y para atrás, pero entonces, esta semana, viene de despertar, porque venías con la conjunción, Sol-Leptuno, en tu signo Pisces, que es como, viendo la cosa color rosa, o imaginándote, lo peor, o lo mejor, así que poco a poco, vamos despertando, y la semana que viene, algo mucho mejor, de objetividad, en cambio, cáncer, con la parte profesional, oh, que casualidad, decía yo, en diciembre, que cuando comenzara, a venir un retrogrado, quise iríamos hacer, algunos cambios, a nivel de maquillaje, a nivel estudio, a nivel de trabajo, a nivel de vivienda, a nivel de carro, a nivel de algo, entonces, a nivel de mecánico, porque hoy en día, hay que buscar mecánico, más eficiente, para que pueda reparar las cosas, sin tanto repuesto, así que los cancerianos, están revaluando, de aquí a mayo, como decir, una nueva moda personal, una nueva actitud personal, y también para todos, los televidentes, el B no es, por qué he fracasado, en las relaciones, y por qué estoy bien, en la relación, y por qué estoy mal, en la relación, o por qué voy, de mal a peor, o de peor a mejor, es como esa evaluación, de renacer en lo emocional, y corregirlo, con muchos errores, y para todos los signos, no solo para cáncer, pero cáncer en la parte profesional, metas, imagen y posición nueva, así que bueno, de repente, tienes un cargo por carambola, por ahí cáncer, o te pones de acuerdo, con tu mamá, y sin tensión, con la familia, cáncer por favor, que cáncer es muy impaciente, son muy maternales, pero muy impacientes, y muy autoritarias también, en cambio Scorpio, en lo que llamamos, el estrés cotidiano, un fin de semana, excelente, para las reconciliaciones románticas, excelente, para todo lo que es, el tema de pequeña luna de miel, un Venus sorpresa de encuentro, de repente usted tenía, un plan para visitar a la familia, y de repente, se consiguió la novia, o el novio, a la vuelta de la esquina, o Alex, porque Venus retrogrado, es como esa relación, sorpresa de fin de semana, que el lunes después amanece, llamando al astrólogo, que si la relación va a ser para, de toda su vida, si, eso es bastante interesante, ahora que viene Venus retrogrado, como los astrólogos, tenemos bastante trabajo, porque, uno se reencuentra con relaciones, entonces, será la pareja de mi vida, Rocco, pero hay un artículo, que está en internet, que lo coloque hoy en Facebook, en Twitter, de esas relaciones, de almas gemelas, Scorpio, entonces, fin de semana, luna de miel, Aries, en las relaciones mismas, entonces, los arianos, pueden estar, muy cálidos, muy intensos, con ese martes, pero entonces, están así como que, macho men, o esa mujer es 4x4, como dice mi estimado amigo, Carlos Fraga, entonces, pueden estar muy conflictivos, también, entonces, bueno, un poco de desbalance, nos amamos, nos odiamos, nos queremos, pero estamos juntos, Leo, con la parte de los muchachos, la parte del crecimiento, Leo quiere crecer, quiere avanzar, pero entonces, los muchachos, andan como echando bastante broma, y si está de relación, de hijos divorciados, y bueno, imagínense que tienes que manejar, las dos posiciones, para buscar un equilibrio, mi recomendación, Leo, es que, busca mucha tolerancia, mucho equilibrio, y ten fe, ten fe, con ese veino, no me pierdes la fe, ok, a veces, Leo, en la parte de los milagros, en el santo que tú menos piensas, te puede dar un milagro, ok, ese es como el tema de la divisa, que de repente no hay divisa para viajar, y te aprueba los dólares para viajar, aunque tú no lo creas, Sagitario, a nivel romántico, creativo, entonces, Sagitario, venía prometiendo Villa Castillo, en lo emocional, entonces, viene un retrógrado, y empecé a decir, bueno, creo que me precipité con la relación, tengo que aguantar un poco, bueno, Sagitario, y tarde así como que entusiasmado, tratando que te la estás comiendo de todo, entonces, Sagitario, calma, 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 para que después no haya una sorpresa de cigüeña por ahí, o que un amor repentino, así como nació, se acabó, vamos con Tauro, Virgo Capricornio, los de Tauro, en cambio, tienen el estrés psicológico, ok, no como el estrés de Scorpio cotidiano, y búsqueda de relajación el fin de semana de lo íntimo, sino Tauro tiene así como que un poco de aislamiento, algo pasa a mi alrededor, que me tiene un poco perturbado, perturbado, entonces Tauro está así como que, déjame tomar las cosas con calma, para poder tomar decisión, así que amigas de Tauro, ya Venus, en lo que comienza el retorno, que es tu regente, ya el lunes, martes, miércoles, empiezas como a tomar ritmo, a la parte emocional, y a la parte laboral, y quitándote un poquito del estrés, cuidado con los dulces, exceso de dulces, ¿no? En cambio, Virgo, que representa un signo, que le gusta la rutina, del punto A al punto B, siente, tratar de que tenga todo control, y muy crítico, también evaluando con ese Mercurio, con ese Venus, económico de trabajo, así que bueno, ya sabes, signo de Virgo, hasta el 5 de mayo, vamos a hablar largo, porque este fin de semana, Luna en Géminis, vamos a hacer muchas cosas, moviéndonos por todos lados, buscando soluciones, hablando, llamando, y Virgo, buscando éxitos, metas importantes, así que esperemos que esa parte de solución, búsqueda, arreglos, mejoras, estudios, vaya poco a poco organizándose, y no dispersándose, así que hagamos mucho con organización, en cambio Capricornio, con esa parte del tema, casa, hogar y familia, entonces como decir, que se te ocurre, hacerle un Fenchú de la casa, después de Carnaval, o antes de Semana Santa, entonces tienes que arreglar todo, bueno, se adora con Mek y Fenchú, que la tenemos aquí en Mujeres, en todo, entonces toda esa parte de organización, en el hábitat, del tema de la vivienda, que de repente a las 3 de la madrugada, despiertas, y dices, que hago yo en esta relación, que hago yo en esta familia, que hago yo en este trabajo, que hago yo en esta vivienda, entonces una evaluación, de tu seguridad interna, pero con Venus Retrora, y Mercurio a la vuelta de la esquina, en abril, no es bueno tomar decisiones, sino reevaluar, y poner todas esas cosas, en remojo, para que después del 5 de mayo, volvamos a tomar un camino, mucho más objetivo, porque en Venus Retrora, es como decir, evaluar, me siento bien con la relación, me siento mal, a Scorpio, fin de semana, para reorganizarse, y muchas cosas, en lo emocional, y para Capricornio, en el tema del hábitat, de la vivienda, está dando un tip de Scorpio adicional, por aquí, así que Capricornio, esperemos que las viviendas, de aquí el 5 de mayo, haya soluciones, o la estabilidad, te sientes bien en el trabajo, no te sientes bien en este trabajo, cerramos, Géminis, Libra y Acuario, los Geminianos, con la luna en su signo, ok, a partir de mañana, 6 y media de la mañana, así que bueno, hasta el lunes, a las 8 de la mañana, los Geminianos, les puede pegar la luna, pueden estar, bueno, ellos se me están inquietos, curiosos, buscan por aquí, por allá, corren y se encaraman, Venus, reencuentro, si vas para una fiesta, te reencuentras con una ex, una ex relación, una vieja pareja, unos viejos amigos, viejos profesores, viejos compañeros, así que bueno, como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedaron, en cambio Libra, también que es su regente, en la relación, como decíamos ayer, recordando hoy, que bueno mi amor, yo he hecho todo lo que tú me has dicho, ahora no me amas, yo te he ayudado en todo tu trabajo, ahora tú no me apoyas, bueno, a poner ese balance, esa circunstancia, en una balanza, Libra, para tu relación, porque damos, 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 y entonces de repente, ahora te dan como novia de pueblo, así que Libra, ponte en orden, en equilibrio, no sé cómo lo dicen en la parte legal, ponte a derecho, en el tema emocional, para que no estés dando, dando y después estás sufriendo, ok, y Acuario, en el tema comunicación, bueno Acuario, si nosotros por la naturaleza, hablamos hasta por los codos, hasta el 5 de mayo, estaremos buscando respuestas, buscando preguntas, respondiendo, asesorando, conversando, apoyando, estudiando, leyendo, diciendo y hablando, o sea, lo importante, evitar un enredo mental, un agotamiento de neuronas, y trata de buscar un equilibrio mental, para que no te agotes, no quedemos ronco, y no quedemos dispersos con tantas ideas, porque a veces, ni yo me entiendo a veces, como me dicen a veces, algunos oyentes que me dicen, ronco, no te entendí, y de paso hoy, que está en la radio, es turno de más de 10 veces al aire, imagínense, con el frío que estaba haciendo esta mañana, bueno, muy contentos, disfruten el fin de semana, no se olviden del corte de pelo, para crecer, en luna creciente, rápido y abundante, así, no, si estamos en luna creciente, no, en luna menguante, creo que es, este, en domingo, para que puedan evaluar, avanzar y desarrollarse, ok, para que hayan que ser más fuerte, perdón, más fuerte, en luna, hacia la parte, vamos a hablar, en luna nueva de Gemini, de Pisces, para este, este mes de marzo, ok, bueno, sigan con la promoción de mujeres en todo, ahora viene fitness, con, Agely, ¿quién más? Eugenia Alcántara, tenemos también Belky Fenschuis, y bueno, Mundo Fitness, la cosa, así como, hoy le toca a Alejandrita, pulido, hoy con su ropa de fitness, feliz fin de semana, seguimos el lunes, con Rocco y los Santos, en Mugre, en todos, donde nos vemos todos.